Para esta actividad vamos a necesitar los beanbags, las escaleras, y si quieres tener un hula hook también lo puedes hacer, si no, igual, no importa, no hace falta. Entonces, la persona te va a decir el número, ya que estos tienen números, o si son más pequeños y no saben todavía los números, puedes hacerle el color. Por ejemplo, ok, agarra el 9, o el amarillo, el azul, el rojo, y así sucesivamente. Entonces el pequeño se va a agachar, va a buscar un número, y lo que hagamos aquí en las escaleras puede ser de manera distinta. La primera ronda la podemos hacer saltando con los dos pies. A ver, salta, 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 y una vez que lleguen acá, se van a poner el beanbag en esta parte del pie, y lo que quiero es que suban y tiren el beanbag dentro del hook, ok. Esa puede ser la primera ronda. La segunda ronda la pueden hacer, si el niño es grandecito, saltando en un solo pie. O también pueden hacerlo de lado, de esta forma, con el otro pie, así trabajamos ambos, derecho e izquierdo, que suba y lo tiren. La segunda ronda la otra ronda, pueden hacerlo hacia atrás, este es más difícil, si todavía no saben saltar pueden hacerlo caminando hacia atrás. Y una vez que lleguen acá, el mismo procedimiento, van a subir el beanbag en el pie, y lo tiran. ¿Qué queremos trabajar con esta actividad? Sin duda alguna, la parte de motricidad gruesa, cuando el niño está saltando, activa el sistema proprioceptivo, que todo eso relaja, calma al pequeño, hace que atienda mejor. Esto lo pueden utilizar quizás en actividades mientras hacen tareas con los niños. Estás trabajando los colores, los números, a su misma vez estás trabajando la coordinación, el balance, el equilibrio. Y estamos trabajando muchísimo todo lo que es la parte del tronco, cuando el niño sube el beanbag en el pie. Estamos trabajando las piernas, el flexor, y tirarlo dentro del hub. También ayuda a la parte visual. Así que espero que esta actividad les sea muy útil para ustedes y para sus pequeños. Y estoy súper segura que se van a divertir un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!